Hola amigos de TechCetera, hoy tenemos el Amazfit GTS3 que como pueden ver viene soportado por CEPOS, que es una plataforma de la cual hablaremos más adelante. Seguramente muchos de los que están viendo este vídeo conocen otros wearables de la compañía y se estarán preguntando si es una buena opción subir a este o no, eso es algo que les contaremos al final de este vídeo. Por ahora como vemos es una marca bastante interesante, seguramente muchos están diciendo oiga se parece al Apple Watch, si tiene ciertos parecidos pero recordemos que la serie GTS es cuadrada y con bordes redondeados y la serie GTR es redonda. Para muchos esa es la forma que más les gusta. En mi caso al ser usuario de un Apple Watch me parece también muy interesante este factor de forma sin quitarle el crédito al circular que también es bien interesante pero tiende a perderse información en los bordes. En este caso tiene sensores biosensores avanzados, detecta 150 modos de deporte y es delgado y ligero. Como pueden ver tiene bluetooth versión 5.1 compatible con Android 7.0 en adelante y lo mismo con iOS 12 en adherente. En la caja como vamos a ver está el veloj, las correas, la base de carga y el manual de instrucciones. Pero para no sólo contárselos sino mostrárselos, vamos a sacar los componentes para que podamos verlos en vivo y en directo. Listo, viene muy bien empalcado con el logo precisamente que va en este formato, como se pueden dar cuenta. Y vamos a ver qué hay en la caja. El reloj, el GTS 3, es el primer protagonista. Muy bonito, tiene una corona. Y vamos a ver un poco más sobre lo que viene en la caja. Nótese, aquí tenemos las instrucciones que seguramente vendrán en varios idiomas. Ajá, efectivamente. Y aquí están en español y en un idioma asiático, que parece ser chino. Bueno, vamos a ver qué más hay por este lado. Aquí vemos que se puede sacar. Ajá, está el cargador. Vamos a validar. Una de las primeras cosas que siempre nos preguntan es, ¿puedo cargar el dispositivo con un cargador diferente al que viene en la caja? Pues ya en breve les vamos a dar respuesta a esa pregunta. Y la respuesta, por lo que estoy viendo acá, es no. El cargador, básicamente, parece exclusivo de la marca. O por lo menos, en mi caso, no conozco un cargador parecido de alguna otra marca. Las correas son un poco diferentes a las que conocemos del Apple Watch y de otros wearables. Y aquí está, efectivamente, el cargador es exclusivo de la marca. Bueno, y aquí los tenemos un poco más ordenados. Estos son los contenidos de la caja. Cargador, manual de instrucciones en varios idiomas, el reloj y una correa. Para los que esperaban marranito de carga, no existe en la caja. Y a nivel de, por así decirlo, de funcionalidades, recordemos, 150 rutinas de ejercicio, una pantalla AMOLED de 1.75 pulgadas con resolución Ultra HD, como pueden ver, con la corona se prende el dispositivo. Ahora, algo que se puede decir al respecto, es que la batería es de 250 miliamperios hora, tiene una serie de caras que son editables, recordemos, CEPOES. Amazfit es una compañía que fue adquirida por Huami, y por eso, pues obviamente, el sistema operativo se llama CEPOES. CEPOES, vamos a configurar, en mi caso lo voy a poner en inglés. Recordemos que se puede poner en más idiomas. Aquí lo podemos ver, español existe, pero, pues, por algún tema ya de costumbre, yo uso este tipo de dispositivos en inglés. Pero recordemos, no hay problema de configurarlo en español. Bueno, ya terminé de configurarlo, entonces, les voy a contar un poco sobre la navegación. Cuando le doy hacia abajo, voy precisamente a la parte de configuración, donde veo la linterna, el modo no molestar, el modo para encontrar, el smartphone, que es el favorito de mi esposa cuando se le pierde, voy a las opciones de configuración y demás. Si yo uso la corona aquí, se van a dar cuenta que no tiene ningún tipo de uso. Cuando le doy clic, ahí sí ya, empiezo a hacer scroll vertical para ver las aplicaciones y demás. Ahora, si yo voy de abajo hacia arriba, veo las notificaciones, que en este caso no tengo, y de derecha a izquierda veo las diferentes tarjetas que me muestran la evolución, la frecuencia, el clima, cómo he dormido y demás. Entonces, esta es la navegación básica que tiene el GTS 3 de Amazfit. Ahora, cosas que me he dado cuenta a priori, es que no tiene parlante, por lo mismo, no voy a poder poner música en altavoz, ni responder llamadas, lo cual para muchos puede llegar a ser un showstopper, o les puede aguar la intención de comprar este reloj. Pero más adelante les contaré un poco más sobre la experiencia. Bueno, y ahora vamos a ver algunos detallitos, como por ejemplo, las aplicaciones, fíjense que tenemos bastantes, no todas son tan útiles como uno espera, pero seguramente este número va a crecer. Una que me pareció bien interesante tiene que ver precisamente con la opción de tener o manejar remotamente la cámara del smartphone. Entonces aquí lo que vamos a hacer es asegurarnos que esté todo bien. Vamos a ir a la parte del perfil, ¿cierto? a la app, a la parte de la cámara, y fíjense, ya acá lo tenemos configurado, entonces lo que vamos a hacer es validar si funciona o no. Más, que ya lo habíamos configurado, y vamos a ver, esta es la prueba de fuego. Ajá, aquí lo tenemos, y vamos a intentar, como no funcionó, básicamente lo que toca hacer es ir a la app, nuevamente abrirla, y dirigirse al perfil, seleccionando el dispositivo que es, posteriormente ir a la opción de labs, y asegurarse de que se encuentre vinculado precisamente con la opción de la cámara. Luego se cierra el app, se vuelve a abrir, y ya va a funcionar. Precisamente nos vamos a probarlo. Bueno, una vez terminado el proceso de vincular el reloj, como pueden ver, ya puedo usarlo como control remoto para la cámara, fácilmente desde el app. Bueno, y aquí estamos escuchando precisamente un video de YouTube, de nuestro canal de TechCetera, y algo que vamos a hacer es intentar de controlarlo desde el Amazfit. Entonces, como podemos ver aquí, podemos darle play, pararlo y demás sin ningún problema. Inclusive, podríamos intentar pasarlo y controlarlo. Y esto, ¿cómo se logra? Pues muy simple. Voy a la app de Amazfit, obviamente, a mi perfil, y aquí lo que hago es ir a las notificaciones, ¿cierto? Y me aseguro que el app en cuestión esté añadido acá. Así, puedo controlarlo sin ningún problema. Una de las cosas interesantes que puedo ver es que aquí hay otra serie de apps extra, como por ejemplo, en el caso de las mujeres, puedo hacerle seguimiento al ciclo, fácilmente. Puedo tener un cronómetro donde empiezo, por así decirlo, voy añadiendo tiempos. También puedo tener una cuenta regresiva, lo cual es buenísimo, por ejemplo, cuando uno está cocinando y necesita poner que en un minuto le avise el reloj, fantástico. Y aquí, bueno, aquí ya la navegación no me deja volver, me toca desde básicamente la corona. Tengo una aplicación para hacerle seguimiento a mi respiración y algo que, por ejemplo, mi esposa usa mucho y es la opción de buscar el teléfono. ¿Sí ven? Y ya cuando lo encuentro, lo hago sonar, cuando lo encuentro, paro. Algo también muy chévere es la función del reloj a nivel mundial porque cuando uno viaja o tiene clientes en otras latitudes, esto es fantástico, poder añadir, por ejemplo, a la gente de París y saber cómo va el uso horario de acuerdo a mi ubicación. Y como pueden ver, algunos podrían llegar, aquí ya se cumplió el minuto, entonces lo paro. Algunos podrían llegar a quejarse y decir, oiga, no hay tantas apps, pero aquí podríamos ver en la aplicación que hay un pequeño App Store y es verdad, no hay tantas como en el caso del Apple Watch o de Wear OS, pero esperemos que en el tiempo esto vaya a crecer. Puede llegar a ser el talón de Aquiles precisamente de Zep OS porque lo que le gusta a los usuarios es tener variedad de aplicaciones para cada caso de uso. Cuando entro precisamente a la descripción de cada aplicación puedo ver si es para mí o no antes de llegar a instalarla. Ahora bien, cuando hablamos de ejercicio, la cantidad de opciones que hay es realmente increíble. 150 workouts en donde yo puedo ver por ejemplo los más básicos e inclusive hay algunos bien interesantes como eSports donde puedo cuadrar la configuración ¿cierto? De acuerdo a las alertas o al workout general que puede ser por efecto o sea quiero un efecto aeróbico o anaeróbico de tantas calorías o simplemente por duración fíjense que ese no es el único que hay hay una serie de workouts muy interesantes que a mí me parece que 150 es como para que realmente uno no se aburra en lo más mínimo y tenga cada vez más opciones fíjense hay natación elíptica hay yoga hay entrenamiento libre por aquí hay más por ejemplo algo que yo encontré que me gustó mucho es boxeo que no siempre están los relojes Tai Chi artes marciales taekwondo o sea es bien completo y fíjense deportes acuáticos también como kayak y demás dependiendo de la estación en la que me encuentre también hay deportes de nieve inclusive hay tiro de arco saltar la soga lo cual o saltar lazo como nosotros decimos y hasta fíjense que cuando se tratan de pilotos de competición aquí yo puedo decir oiga si es algo que yo hago mucho lo puedo añadir a mi lista de deportes más frecuentes entonces básicamente las opciones son bastante grandes les contaré cómo me va en el momento de ponerlo a pruebas más fuertes ahora a nivel de las caras tenemos algunas opciones como por ejemplo las que pueden ver acá y puedo configurar una que otra cosa acerca de ellas como por ejemplo aquí puedo dar clic y decir que sea el día de la semana el nivel de oxígeno cositas así en otra de las caras por ejemplo puedo configurar simplemente haciendo clic sostenido las cambio y dándole clic al lapicito configuro qué quiero en cada uno si el sueño el índice de v el viento la humedad la presión los pasos en mi caso los pasos funcionan muy bien aquí las calorías y aquí no me interesa tanto que me diga cuánto tiempo llevo parado y debo moverme sino por ejemplo el sueño entonces ese tipo de configuraciones son las que tienen las caras del amazfit gts3 ahora bien lastimosamente no hemos podido activar alexa tal parece que no está disponible en la región y en el app store como no está disponible no la podemos bajar de lo contrario aparecería efectivamente en este panel para hacer el login con el con las contraseñas de amazon y seguir adelante para poder activar el asistente si estuviera disponible después de esos pasos simplemente uno dejaría oprimido el botón y aparecería el asistente de amazon en lugar de esta pantalla aparecería alexa aquí ahora bien a pesar de que no tiene acceso a alexa ni a ningún asistente de voz si podemos usar una especie de asistente o voz en off fíjense open music y lo que va a hacer es traerme el control remoto ese control remoto lo puedo usar por ejemplo y acá podría cambiar la canción fíjense pues la publicidad de youtube pero ya va a empezar exacto y puedo decirle cámbienme a la siguiente y pararlo entonces tiene sus cositas interesantes obviamente no es tan versátil como otros relojes inteligentes que hemos probado pero para los que están entrando en este ecosistema suena bastante bien ahora otra de las cosas que sería supremamente interesante es poder tener una app de navegación para sacar un mayor provecho del gps pero como vemos no existe en el app store y en las aplicaciones precargadas tampoco hay nada parecido lo más cercano es la brújula que simplemente lo que hace es aquí la estoy calibrando bueno debo decirlo no fue tan fácil calibrarlo pero se logró aquí está la brújula y tiene inclusive su barómetro entonces es interesante no reemplaza la app de navegación pero existe en caso que uno se pierda o necesite orientarse medianamente rápido lo que están entrando en este mundo de los relojes inteligentes es un buen conienzo